Pues nuevamente aquí en Cliver Salud y fijaos con quiénes estamos. Iván, hola. Hola, buenas. José Antonio Bernabéu, ¿cómo estás? Hola. Buenos días. Capitán, ¿cómo estás? ¿Para arriba, para abajo? ¿Diputación, Ayuntamiento, Castelar? Pues bien, muy bien. Contento por todo y nada, ahora asimilar lo que hemos conseguido y a descansar también un poquito. Hace falta también un poco de descanso también, ¿no? Después de una temporada siempre se hace larga, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y más como he terminado, que he ido un poquito con muchas molestias y demás. Pero bueno, al final se ha logrado el objetivo, que era ascender y súper contento. No puedo estar más contento. Pues Antonio, que no te has perdido un partido, ¿eh? Te he visto allí el nuevo Pepico, ahí a tope también. Ha sido un fin de temporada bastante intensivo. La verdad que se lo han currado a tope entre semana, fin de semana. Y la verdad que felicitarlos otra vez, a Iván y a todo el equipo, a todo el cuerpo técnico, entrenadores, redactadores, preparadores físicos, fisios, a toda la junta directiva. Se lo han currado muchísimo y ellos saben lo que han currado entre semana y fin de semana. Y la verdad que ha sido un... hemos estado cruzando los dedos. Yo por la parte que me tocaba, por ver que ninguno se lesionaba, y lo poquito que hemos hecho entre semana, mucho, pues aguantaba. Y la verdad que hemos disfrutado al final muchísimo. Claro que sí. También en la Plaza Castelar. La Plaza Castelar también fue un disfrute total, Iván, ¿verdad? Sí, sí. La Plaza Castelar, eso fue espectacular. Llegar allí y ver allí a todo el pueblo, allí echado, coreando mi nombre en un momento. Yo creo que eso ha sido uno de los mejores momentos que he pasado en el mundo del fútbol, en mi carrera. Porque toda tu carrera realmente a estos niveles, a nivel profesional, se había desarrollado fuera de Elda, ¿no? Sí, sí. Siempre he estado fuera hasta la temporada pasada. Ya te digo, desde que me he puesto la camiseta del Dense han sido toda alegría. Un ascenso la temporada pasada, otro ascenso esta. O sea que son toda alegrías. Impresionante. Castelar también fue impresionante, José Antonio, que te ve allí también, no te pierdes nada, ¿eh? Yo estuve allí en una genilla viendo cómo disfrutaba la gente, el equipo, el pueblo, la afición y la verdad que eso lo pasaron en grande. Faltó algo de tiempo todavía un poco más, pero bueno, la verdad que fue espectacular. Yo pienso que se lo pasarían pipa y aún quedó más porque se lo merecen. Han hecho un escándalo de final de temporada y la verdad que estuvo muy bien. Disfruté desde fuera, pero disfruté muchísimo. Y en tu labor profesional, porque Iván se ha venido recuperando aquí en Cliver Salud, voy a empezar preguntando, esta no te la esperabas. ¿Cómo es Iván? Iván es un luchador. Lo que se ve en el campo es lo que es Iván. Lo que yo, aparte de él, conozco. Tampoco lo conozco tanto tiempo a Iván. Ha jugado toda su carrera deportiva fuera. Y lo que ves en el campo es lo que es Iván y fuera es un luchador. Es un tío que lo da todo. Si le dices que haga dos, te hace cuatro o seis. Y la verdad que no se rinde nunca. Y constancia, sacrificio, pues yo no lo voy a descubrir ahora. Lo conocemos todos y la verdad que te invita a seguir trabajando con él, a darlo todo porque es lo que te pide. Entonces la verdad que cuando ves que lo que haces en consulta en la clínica, pues luego tiene su recompensa y ves que el jugador pues llega a jugar un ratito y completar sus objetivos y su sueño y ayudar al equipo, pues la verdad que te sientes reconfortado. El esfuerzo que puedas hacer extra, pues la verdad que lo merece. Merece la pena. Sobre todo en apoyar el trabajo que ya hacen allí los fisios en el equipo, que son Juan Carlos y Marcos, que lo hacen fenomenal. Nosotros desde fuera pues les acompañamos un poquito y les completamos un poco el trabajo. Iván, el día fue del Cabo Sotelo, si no recuerdo mal, cuando se produce aquella lesión. No sé si fue ese día, estoy intentando recordarlo. Que queda completamente KO en el campo, Iván. A partir de aquí empiezan las cámaras. ¿De cuánto tiempo? ¿Socuellamos? No me acuerdo. Yo creo que era el Cabo Sotelo. Sí, portoyano. Yo creo que era el portoyano. Yo creo que era el portoyano. Nada, ahí fue un desastre. Yo me esperaba todo lo peor porque el dolor que tenía nunca lo había sentido porque no era un dolor con una rotura muscular normal. Y ya te digo, desde el primer momento me esperé lo peor. Pero bueno, fui recuperando. ¿El resto? ¿El resto habláis? Sí, del resto. Conocí aquí al fenómeno que la verdad es que ha sido espectacular porque el trabajo que ha hecho conmigo y con más de un compañero ha sido impresionante. Ya te digo, había días entre semana que hemos cerrado la clínica a las 11 de la noche. Hubo un día que me bajó a casa a las tantas. O sea, que el trabajo que ha hecho es espectacular. Se lo agradezco a él personalmente y lo agradezco ahora mismo aquí porque me ha ayudado mucho a poder jugar estos últimos partidos, estos play-offs, porque con la rotura que tenía en el soleo yo lo veía muy complicado. Y venía por la mañana, venía por la tarde. O sea, he hecho muchísimas horas aquí y gracias a él y a su trabajo también he podido jugar. ¿Qué tenía Iván, José Antonio, desde el punto de vista del fisio? Pues Iván, fíjate, tenía una rotura miofascial de soleo. Para que os hagáis una idea, pues una rotura miofascial de soleo, miotendinosa, perdón, de soleo, son 25 días. Según dicen los estudios científicos, la literatura, son 25 días de recuperación hasta que el jugador puede tener una vuelta de actividad deportiva completa y normal y puede tener un rendimiento óptimo. Y fijaos, Iván la primera semana, a los 7 días ya jugó. Eso no lo hace todo el mundo y la verdad que hay que tener un físico detrás que acompañe, hay que tener luego un corazón que acompañe y unas ganas tremendas de darlo todo. Entonces, pues la verdad que esos 7 días, pues hablando con todo el cuerpo técnico, el cuerpo médico, tanto con Marcos, Juan Carlos y el entrenador, José Juan Romero, pues no estaba por el partido entero, es un jugador que hacía falta. Entonces, entre ellos intentaron desarrollar la estrategia para ver si era mejor jugársela la segunda parte, primera parte, prórroga. La verdad que han sido tres finales seguidas, con lo cual era difícil. Lo hicieras como lo hicieras, puede salir mal, puede salir bien. Y la verdad que, bueno, al final el destino... Más épica imposible, autor del gol. Estaba escrito. El jugador en Talgodones marca el gol del ascenso. Le salió bien, yo dije, ahí tú, huevos. Le salió un partido fenomenal y la verdad que, bueno, mereció la pena el esfuerzo y la re-lesión, porque ha habido una recaída que habrá que valorar. Pero la verdad que, pues fijaos lo que ha pasado a partir de ahí. Y la verdad que yo creo que sufriendo, porque los gestos de dolor eran cambian, cambian, no puedo seguir, pero ahí lo estuvo dando todo. Y bueno, ahora ya hay tiempo para recuperar lo que hay que recuperar. Ya tenemos tiempo. Ya no se pudo jugar la segunda parte de la prórroga, ¿verdad, Iván? No, ya no podía. La primera parte de la prórroga tampoco podía, pero hablaba con Mario, que era el que estaba en ese momento en el banquillo y me decía que tenía que seguir. Él me decía que 15 minutos, que 10 minutos, que tranquilo. Y nada, pues al final yo creo que esa primera parte de la prórroga la jugué con el corazón, porque sí que es verdad que me dolía un montón. Pero bueno, logramos meter el gol y en el momento que íbamos por delante, pues yo pensaba que lo mejor para el equipo era que saliese, porque estaba Pajarero también ahí, es un pedazo de defensa y sabíamos que iban a colgar balones directos y él con su físico y con su altura iba a sacarlas y así fue. Defendimos muy bien, de hecho él sacó dos o tres balones dentro del área muy importante y nada, se dio todo como se tenía que dar. No ha sido Iván el único jugador que ha estado aquí en las manos de José Antonio Berraeo en Cliver Salud, ¿verdad? Ha habido un momento final de temporada con bastantes problemas, lo lógico habitual en este segmento de competición, José Antonio. La verdad que lamentablemente se han lesionado muchos compañeros de Iván y miembros del equipo y la verdad que la gente se ha lesionado cuanto menos tocaba, porque al final de temporada se estaba jugando todo y tampoco había una plantilla tan extensa y bueno, sí que hemos colaborado con el resto del grupo médico y la verdad que ha sido un placer y una suerte y un sacrificio también, porque hemos tenido que sacar horas de donde no las había, con el hándicap del tiempo, que no había tiempo para recuperar, pero bueno, la verdad que al final ha merecido la pena el esfuerzo, el sacrificio y bueno, que tenemos un equipazo, tenemos gente potente, valiente, que se ha dejado los cuernos por este equipo y esta ciudad y hay que apoyarles y hay que seguir apoyándoles lo que viene más adelante, que viene todavía una temporada más complicada, con más nivel, con equipos más potentes y habrá que estar a la altura y formar un buen bloque, todavía mejor. A ti es que te gusta mucho el fútbol también, ¿no? A mí me encanta el fútbol, yo soy de lojechilla y cuando me doy cuenta digo, hay que bajar, me vengo arriba. O sea, Tony, muchas gracias y enhorabuena por tu trabajo. A ti, a ti, a ti. Iván, muchísimas gracias, espero que no sea nada todo esto y que puedas estar disponible para el arranque de temporada. Sé que estoy en buenas manos y esto pronto lo voy a recuperar, ahora sí que es verdad que poco a poco, marcando unas pautas, porque íbamos contra el reloj a todo momento, estaba todo el día aquí metido, pero bueno, ahora sí que es verdad que poquito a poco para llegar lo mejor posible a pretemporada, sí tengo que estar aquí, que Dios quiera que sí. Gracias, Iván. Gracias, José Antonio. Adiós.